hola buenas tardes gloriosas tardes aquí en sierra bermeja sierra bermeja pertenece a la serenilla ronda hola qué tal buenas tardes hola buenas tardes aquí estamos disfrutando como niños chicos a cero grados centígrados hoy el lunes javi hoy el lunes javi mi compañero de ruta ciclista y senderista y excelente persona javi rey pues me ha acompañado hola qué tal buena hemos salido a trabajar hemos quedado a las cuatro y media más o menos mi hija el vídeo en málaga y hoy en mi hija y no hemos venido pitando porque sabíamos que hoy hoy este día gloriosa que nunca se le olvidará la vida sería glorioso sabíamos que no va aquí en el pico de los reales a 1.400 metros de altitud lleno de pinzapos lleno de nieve que más se puede pedir no se puede pedir nada más aquí hemos venido varias veces para practicar senderismo pero nunca tuvimos la inmensa fortuna de subir hasta cloros encima con nieve fijaos qué maravilla ya hemos llegado al punto geobésico javi mira está emocionada como yo no venga fijaos qué maravilla 1.400 metros de altitud 1.440 ahí está javi saludando al público saludando a su amigo fijaos qué maravilla qué maravilla por allí está el valle del genal y el pueblo más cercano es genal guacil también está a la derecha más derecha juri que ubican jota y ahora os voy a enseñar el cartel que hay allí que explica explica el entorno un poco explica al pico de los reales y está completamente lleno de nieve cero grados centígrados luego bajará uno bajo cero y os recuerdo que estamos a mil cuatrocientos cuarenta o mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros de altitud sobre el nivel del mar sierra bermeja málaga por la costa el municipio el municipio más cercano es estepona estepona lo veis los reales picos reales vista panorámica fijaos que vista panorámica más espectacular niebla cero grados pinzapos tenemos de todo y bueno vamos a volver a hacer otros coches hay solamente dos kilómetros donde vamos al coche lo hemos dejado al lado del refugio agustín sano y nada a 1200 metros el puerto paña blanca 900 metros que no había nieve allí nevó anteriormente pero no había cojado no había cojado que había algunos copos pero no cojo aquí sí aquí estamos a mil cuatrocientos metros y aquí se ha cojado como podéis comprobar y bueno pues hoy hemos una pequeña camioneta de cuatro kilómetros donde hemos dejado el coche y bueno pues nada ya vamos de vuelta estamos muy contentos estamos muy ilusionados y bueno javi dime una cosa que ahora es ahora mismo lo tienes por ahí el reloj 7 menos 20 bueno pues nada no pasa nada tenemos un poquito de margen no hemos traído no hemos traído luces en abundancia frutales para volver con toda seguridad hacia nuestros vehículos bueno hacia nuestro nuestro coche fijaos qué maravilla la nieve en la rama del pinzapo bueno pues nada lo bueno es que esta borrasca va a seguir haciendo de las suyas en los próximos días por aquí sí y entonces alguien con preocupación sin hacer tonterías pero con precaución se puede disfrutar la nieve perfectamente no hay hielo hay solamente de nieve hay un poquito de hielo un poquito en la parte alta de la carretera que no se va en coche sino que se va caminando y bueno pues nada aquí están las antenas de los repetidores de el pico los reales ya sabéis el polo más cercano desde la costa es estepona en la costa del sol malagueño y hacia el interior los municipios más cercanos que están aquí a este punto que pertenecen al país del general bueno pues nada ya todo lo que tiene que decir lo he dicho y bueno ya estamos de vuelta hacia el final de la carretera y de las antenas las antenas los repetidores del pico los reales y bueno pues nada os dejo buenas tardes y disfruten de esta qué hora ah no 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 no